Desde el agostado desierto de Nuevo México hasta las playas de corales de Cabo Cañaveral, los cohetes y los misiles de los años 50 engendraron la exploración del espacio y el terror de la guerra fría. Comienza la carrera por los ICBM o misiles balísticos intercontinentales. Cohetes Episodio 3. Los misiles de la guerra fría. La última V2 que surcó los cielos de Europa fue lanzada en octubre de 1945. Pero en esta ocasión, los barrios de Londres y Amberes no corrían peligro. Era una simple exhibición. El rugir del ascenso de la V2 contrastaba con el triste programa sobre cohetes desarrollado por los aliados. Los norteamericanos habían comenzado a investigar casi un año antes en respuesta al éxito logrado por los alemanes. El JPL o Laboratorio de Propulsión por Reacción de California realizó los primeros experimentos de largo alcance del país para el ejército de los Estados Unidos. Desarrollaron un pequeño cohete de combustible sólido, denominado Private, como primer paso para lograr un cohete alimentado por combustible líquido y con un peso de 900 kilos. Al haber capturado varias V2, la asombrosa complejidad del arma empujó a actuar al ejército norteamericano. En julio de 1945, en White Sands, Nuevo México, se creó un campo de pruebas para misiles. Dentro del proyecto Hermes, la General Electric, compañía vanguardista en la tecnología de los motores de reacción de alta temperatura, recibió el encargo de analizar las V2 de cabo a rabo y descubrir cómo diseñar y hacer funcionar cohetes aún más avanzados. En enero de 1946, Berner von Braun y 20 miembros de su equipo de especialistas en cohetes de Pinemunde, llegaron a White Sands, dentro de un programa del gobierno americano llamado Operación Paperclip. Su trabajo consistía en colaborar con el proyecto Hermes V2 y en pegarle un acelerón al programa de misiles norteamericano que seguía en pañales comparado con lo que habían logrado los alemanes. El coronel norteamericano Holger Toftoy, jefe de investigación y desarrollo de material de guerra y que había sido el responsable de llevar los misiles y el personal alemanes a White Sands, creyó que sería beneficioso ampliar el alcance del proyecto Hermes. A los laboratorios universitarios de agencias del gobierno les dieron una única oportunidad. Toftoy convocó una reunión en enero de 1946 para decir, aquí están las V2. En lugar de poner un montón de TNT en la ojiva, queremos que cada grupo introduzca distintos instrumentos en el espacio de la ojiva. Lo llamaban literalmente espacio de la ojiva, para ayudarnos a comprender mejor la atmósfera superior, pero sobre todo para hacer todo aquello que se les ocurra. Los misiles balísticos podían resultar impredecibles. El ejército construyó la estructura exterior más segura del mundo, un búnker de cemento armado diseñado para soportar el impacto de una V2 desde una altura de 160 kilómetros. El techo medía más de 8 metros de espesor. El primer vuelo realizado el 16 de abril de 1946 solo duró 20 segundos. Terminó a medio kilómetro de distancia de la base de lanzamiento, a causa del mal funcionamiento de un defractor del escape del motor cohete. Pero en cuestión de 30 días se lanzaba una segunda V2 que se elevaba como una flecha desde el desierto. La exploración científica del espacio se había convertido en una realidad. El propósito de utilizar cohetes para investigar la atmósfera superior era lograr que los instrumentos realizasen mediciones directas a elevadas altitudes, a 80 kilómetros por encima de la Tierra, para medir, por ejemplo, la temperatura, la presión y la densidad de la atmósfera, para medir los electrones de la ionosfera. El gran espacio de la ojiva podía admitir tal variedad y cantidad de instrumentos que la mayoría de las V2 Hermes superaban el peso de diseño del cohete, algunos en casi una tonelada. Uno de los aspectos más complicados del programa era el de recuperar los datos científicos. Al principio la radiotelemetría tenía sus límites y la separación de los contenedores de datos del cohete ya utilizado no siempre salía bien. La respuesta estaba en situar aparatos de grabación dentro de recipientes blindados que soportarían la caída sobre el suelo del desierto. Eso fue lo que hicieron en octubre de 1946 con la V2 número 13, que llevaba a bordo una cámara reforzada por un blindaje de dos centímetros y medio de espesor. La cámara quedó destruida por el impacto, pero la película fue recuperada en perfectas condiciones. Lo que sobrevivió fue la primera película en la que se apreciaba la curvatura de la Tierra. Fue un momento decisivo para el hombre en lo relativo a la comprensión de su planeta. Las V2 también realizaron los primeros experimentos biológicos en el espacio. El primer intento de medir los efectos de la aceleración y la ingravidez se llevó a cabo en junio de 1948. Albert, un macaco de la India que pesaba 4 kilos, fue anestesiado y después se le realizaron las conexiones necesarias para enviar sus movimientos respiratorios a la Tierra. A continuación introdujeron en un espartano aposento al primer astronauta del mundo. Todo indicó que Albert se había asfixiado en el interior de su pequeña cápsula, incluso antes del despegue. Pero tampoco habría sobrevivido a su regreso a la Tierra a causa de un fallo del paracaídas. Otro experimento realizado en White Shands, el de llegar más alto que nunca, suponía sustituir la parte superior de la V2 por el cohete experimental WAC corporal desarrollado por el JPL. Esa combinación se denominó Bumper y se convirtió en el cohete de dos módulos más grande lanzado en el hemisferio occidental. Bumper es un programa interesante. Fue más secreto que otros porque implicaba el desarrollo de sistemas de dos etapas. Bumper fue el primer esfuerzo realizado para lograr alturas muy superiores que las conseguidas hasta la fecha. El Bumper 5, lanzado en febrero de 1949, se introdujo 200 kilómetros en la negrura del espacio estableciendo un récord. La ingeniería y los conocimientos norteamericanos habían transformado un arma de terror en una herramienta para el descubrimiento. A finales de la Segunda Guerra Mundial, la Armada de los Estados Unidos atesoraba una experiencia considerable en el campo de los cohetes. Los mortales ataques kamikaze de los japoneses habían provocado un tremendo esfuerzo de investigación de los misiles guiados antiaéreos. Y el VAT, el primer misil aire-tierra controlado por radar, fue desarrollado en Washington, donde se crearon los instrumentos electrónicos más avanzados para la guerra. El uso cada vez mayor del radar y las señales de radio de largo alcance en el mar confidieron una mayor importancia para las operaciones de la flota al estudio de los fenómenos a grandes altitudes. Cuando llegó la oportunidad de realizar investigaciones de la atmósfera superior utilizando cohetes, los científicos e ingenieros de la Armada fueron los primeros en entrar en escena. El laboratorio de investigaciones de la Armada controló o tomó parte en casi la mitad de los experimentos llevados a cabo con Hermes V2 en White Sands. Pero el ritmo de las investigaciones científicas estaba agotando la limitada provisión de cohetes. Mi jefe me dijo, esas V2 no durarán eternamente. ¿Qué haremos cuando se acaben? Y yo le contesté, supongo que tendremos que construirlas nosotros. Y él me dijo, sí, y vas a tener que hacerlo tú. El nuevo cohete, llamado Viking, se diseñó para la investigación de la atmósfera superior y no como arma. Sin embargo, su tecnología superaba la de la V2. Si la única intención era enviar cosas al espacio o cerca del espacio, bastaba conseguir construyendo V2 y no se quería hacer nada mejor. Pero el Viking presentaba muchas innovaciones técnicas. Para ahorrar peso, el depósito de combustible formaba parte integral del fuselaje y el recubrimiento era de aluminio en lugar de acero. Su forma, esbelta y elegante, proporcionaba una estabilidad mejor que la de la V2. En marzo de 1949, en White Sands, se hizo la primera prueba del nuevo cohete. Para observar mejor los efectos de la vibración del motor en la estructura, se realizó un encendido estático en tierra. En White Sands solíamos decir que la palabra cohete es un sinónimo de problema. O acabas de tener problemas o los estás teniendo o los tendrás muy pronto. A los 30 segundos de la primera prueba, una fuga en una turbina provocó un incendio en la cola. Al principio, el Viking estuvo plagado de problemas, lo cual no resultaba sorprendente ya que había pasado de ser un concepto a la base de despegue en menos de tres años. La característica más original y a la vez más prometedora del Viking era su motor de suspensión Cardan. La tobera del motor estaba diseñada para pivotar alrededor de tres ejes. En teoría, era una solución elegante, pero nadie la había hecho funcionar. Nosotros lo hicimos funcionar. Todos los cohetes de combustible líquido que existen hoy en Norteamérica utilizan un motor con suspensión Cardan como sistema de guía y estabilización. El 3 de mayo de 1949, el Viking número 1 se elevó con facilidad sobre el desierto. El motor con tobera direccional impulsó al cohete hasta la mitad de la altura de la prueba. Mientras tanto, en Washington se desarrollaban ciertos acontecimientos que tendrían consecuencias directas sobre el programa Viking. Cuando el Viking era un simple diseño, el almirante Dan Galerí, jefe adjunto de operaciones navales, había iniciado un estudio de viabilidad del lanzamiento de un cohete grande desde un barco en alta mar. El proyecto se denominó Operación Sandy y por entonces el único cohete disponible era la V2. Se formó al personal de la Armada para llevar a cabo las técnicas de repostado y lanzamiento y dos de los cohetes junto con todo el equipo necesario fueron transportados a través del país y llevados a bordo del portaaviones Midway. El Midway, el portaaviones más grande de la Armada, fue seleccionado por su estabilidad y por su cubierta de vuelo blindada. Representaba la plataforma de lanzamiento ideal. Era un acontecimiento importante de los que atraen a las personalidades. El almirante Galerí era un gran defensor de los misiles de largo alcance. El 6 de septiembre de 1947, a varios cientos de millas al sur de las Bermudas, en el Mar Caribe, comenzó la cuenta atrás del primer y único lanzamiento de una V2 desde el mar. Nunca se había hecho nada semejante. Yo estaba en la superestructura del Midway y la V2 comenzó a dirigirse hacia nosotros. Todos los que nos encontrábamos allí corrimos hacia el otro lado. El Sandy V2 se desvió casi 45 grados al abandonar el barco, luchó por enderezarse y acabó deshaciéndose a 4.500 metros de altura. El almirante Gallery se llevó una gran decepción, pero sabía que yo estaba trabajando en el Viking. Así que se puso en contacto con el director de mi departamento y le dijo ¿cuándo podrá su gente lanzar un Viking desde un barco? El director me lo preguntó y yo le contesté primero tendremos que lanzar alguno desde tierra que le parece el cuarto. Tan pronto lo hubo dicho lo lamenté porque no creía que estuviésemos preparados. En mayo de 1959 Mil Rosen estaba otra vez en el mar preparando el lanzamiento del Viking número 4 desde la cubierta de popa del Norton Sound. Se tuvo mucho cuidado a la hora de compensar el cabeceo del barco. Incluso se hicieron pruebas con Vikings falsos propulsados por pequeños motores de combustible sólido. En mayo de 1950 a 2000 millas al norte de Hawái el Viking número 4 despegó de la cubierta del Norton Sound. El motor continuó con su aerodinámico movimiento durante 65 segundos empujando al Viking hasta una altura de 80 kilómetros. Fue un éxito increíble. Fuimos 12 los encargados de lanzar un Viking. En la actualidad en Cabo Cañaveral lo hacen 12.000 personas. Con el Viking lo hacíamos todos nosotros con nuestras propias manos y resulta tan gratificante cuando funciona. Con la llegada de instrumentos más pequeños y más ligeros la investigación de la atmósfera superior utilizando el Viking terminó en 1954 sustituido por una nueva generación de cohetes más pequeños y más baratos. Pero las lecciones aprendidas en el programa Viking ayudaron a desarrollar los potentes misiles y cohetes que después marcarían la era espacial y la guerra fría. en White Sands se hacía referencia a cada V2 disparada aunque fuese para investigación científica con el nombre de bala. Para el ejército norteamericano al igual que para el alemán el misil balístico era una extensión natural de la artillería. Pero a la armada y a las fuerzas aéreas les preocupaba la carga explosiva y la precisión. El sistema de guía primitivo y la ojiva de una tonelada de la V2 no eran nada desde un punto de vista militar sobre todo teniendo en cuenta que las bombas atómicas disponibles pesaban casi cinco toneladas. las fuerzas aéreas fueron el primer cuerpo del ejército norteamericano en contemplar la viabilidad de los misiles intercontinentales lo que significaba llegar a blancos situados a ocho mil kilómetros un requisito asombroso teniendo en cuenta los 320 kilómetros de alcance de las V1 y las V2. La Conver Corporation de California fue seleccionada en 1946 para desarrollar un vehículo de prueba para misiles balísticos simplemente se le llamó proyecto MX-774 Un científico de origen belga Karel Bossart también conocido como Charlie era el ingeniero al frente del proyecto comenzó con la configuración básica de la V2 y la V2 fue modificando realizó modificaciones muy importantes a la V2 Como ingeniero de estructuras la principal preocupación de Bossart era equilibrar el peso de la V2 Una revolucionaria estructura de globo sustituyó al rígido y pesado fuselaje del cohete alemán utilizando el llamado diseño de ala líquida que situaba el combustible el combustible del aparato directamente en los compartimentos de las alas los depósitos de combustible del MX-774 pasaron a formar parte integral de la estructura del misil El MX-774 fue el primer misil norteamericano diseñado con una ojiva separable Uno de los problemas que presentaba la precisión era la resistencia que introducía el propio misil por eso se le ocurrió la idea de incluir un morro que se pudiese separar del motor principal y siguiese volando solo hacia el blanco El grupo motor era una versión que propulsionaría a Chuck Yeager en el BLX-1 a velocidades supersónicas Cuatro de los motores se utilizarían en el MX-774 produciendo un total de 3.600 kilos de embuje Dentro de la comunidad científica de las fuerzas aéreas algunos estaban preocupados por los complejos problemas que suponía el controlar los cohetes que eran lanzados al espacio Defendían la construcción de misiles crucero más parecidos a aeroplanos que volaban dentro de la atmósfera terrestre Las fuerzas aéreas cancelaron el MX-774 por motivos presupuestarios pero permitieron que la Conver completase sus pruebas de vuelo Aunque aquellos tres misiles no llegaron muy lejos ni muy alto ni hicieron gran cosa desde el punto de vista científico proporcionaron un montón de datos sobre todo a la hora de validar el concepto de validar los cambios que Bossard había aplicado a esos misiles la Conver vio el potencial del diseño del MX-774 y continuó investigando por su cuenta esos conocimientos proporcionarían más adelante las bases de los primeros ICBM Los militares tenían que enfrentarse a temas más urgentes En agosto de 1949 la Unión Soviética explosionó un mecanismo atómico Los Estados Unidos habían perdido su monopolio nuclear Una amenazadora sombra atómica dio paso a la década de los 50 En los Estados Unidos los misiles balísticos pasaron a un segundo plano para dejar sitio a los aparatos pilotados y a los misiles crucero como medio para dejar caer la bomba Se desarrollaron muchos tipos de estos impresionantes robots pero muy pocos fueron desplegados El SNAR de la Northrop Corporation se disparaba desde un lanzador usando dos propulsores de combustible líquido Estos eran propulsados a los 4 segundos y el misil alcanzaba la altitud de crucero propulsado por un único motor de reacción Sus largas y elegantes alas y sus 11.800 kilos de combustible mantenían al SNAR en el aire durante 10 horas Las alas y el fuselaje se separaban de la ojiva nuclear que continuaba su camino hacia el blanco El sistema tardó 10 años en desarrollarse Había un chiste sobre el SNAR a causa de sus muchos fallos De las aguas próximas a las instalaciones de pruebas decían que eran aguas infestadas de SNAR de tantos que se caían al agua Su precisión era muy mala La armada norteamericana desarrolló el REVULUS como medio para ampliar su propia capacidad de ataque nuclear Para dispararlos el submarino tenía que salir a la superficie abrir un hangar La tripulación tenía que sacar el misil que se deslizaba sobre la rampa de lanzamiento Después se alineaba a dicha rampa y se disparaba el misil Un sistema muy extraño y que además requería que el submarino estuviese en la superficie El misil de crucero que más influencia tuvo de todos los fabricados en los años 50 fue el navajo de la aviación norteamericana En lugar de los propulsores de combustible sólido utilizados en otros misiles de crucero el navajo usaba motores cohete de combustible líquido derivados del motor de la V2 alemana para alcanzar velocidades supersónicas y altitudes donde el misil de crucero adjunto se separaría y volaría hacia el blanco La cancelación del proyecto navajo en 1957 marcó el fin del esfuerzo intercontinental por los misiles de crucero Sin embargo el programa dejó un importante legado El navajo fue muy valioso por todas las tecnologías que se demostraron sobre todo los motores cohete norteamericanos que utilizan todos los cuerpos del ejército en sus programas de misiles El misil de crucero había alcanzado el límite de su capacidad Los argumentos contra el misil balístico desaparecieron pero los Estados Unidos tenían que recuperar el tiempo perdido Había llegado la era de los ICBM El recorte de la posguerra que había afectado a los presupuestos de defensa de repente se vio invertido en 1950 con el comienzo de la guerra de Corea Las compuertas del gasto militar se volvieron a abrir pero la rivalidad entre cuerpos del ejército evitó el desarrollo unificado del misil balístico Werner von Braun y su grupo de ingenieros alemanes fueron transferidos a Redstone en Alabama donde comenzaron a trabajar en un misil para el ejército con capacidad nuclear de 150 kilómetros Mientras las fuerzas aéreas pidieron a la Conver que diseñara un misil balístico de alcance intercontinental capaz de situar una ojiva nuclear de 4 toneladas en un radio de 450 metros del blanco El misil propuesto por la Conver llamado Atlas medía más de 30 metros y necesitaba el empuje de 5 motores coéticos para elevar un peso estimado de 200.000 kilos Casi de inmediato el proyecto se vio atascado a causa de las discusiones burocráticas surgidas sobre los requisitos de precisión y carga explosiva El futuro del Atlas no parecía muy claro hasta que intervino la política presidencial y un impresionante adelanto de la física nuclear Faltan 30 segundos para la hora cero Pongan las gas o vengan la vuelta No se quiten las gas ni los conectores hasta que hayan transcurrido al menos 10 segundos desde la primera luz En noviembre de 1952 los Estados Unidos detonaron el primer dispositivo del mundo de fusión de hidrógeno o termonuclear La explosión fue equivalente a 10 millones de toneladas de TNT más de mil veces la fuerza de la bomba que arrasó Nagasaki El único problema desde el punto de vista militar era que pesaba casi 30.000 kilos y era del tamaño de una casa pequeña Los que estaban a favor de los misiles balísticos afirmaban que si se reducía lo bastante el tamaño de un arma termonuclear el ahorro potencial en peso podría reducir casi a la mitad del tamaño del Atlas lo que exigiría menos empuje y una precisión considerablemente inferior En 1953 la nueva administración de Eisenhower decidió reconsiderar todas las armas en fase de desarrollo Buscaba ahorrar quería situar al país en la responsabilidad fiscal por eso quería recortar gastos y saber qué programas deberían mantenerse y cuáles deberían cancelarse que se acercan a la historia Trevor Garner un brillante joven de 37 años ayudante especial del secretario de fuerzas aéreas fue el encargado de investigar los misiles balísticos lo describían como una especie de bulldog sin respeto por la autoridad una persona muy competente pero de los que van a lo suyo un tanto hiperactivo creo que hoy en día estaría bajo medicación pero se las apañó para incomodar al mayor número posible de oficiales del estado mayor del aire a Garner le hacía falta un análisis imparcial del potencial de los misiles balísticos deberían seguir adelante con el Atlas o volcarse en misiles de crucero como el Esnar o el Navajo había mucho en juego los informes de inteligencia indicaban que los soviéticos habían hecho explotar su propia arma termonuclear de tamaño reducido y estaban diseñando un sistema de transporte un enorme cohete de 120.000 kilos de empuje el destino del Atlas pendió de un hilo durante las primeras semanas de 1954 después en febrero el proyecto RAN patrocinado por las fuerzas aéreas llegó a la conclusión de que el misil balístico de largo alcance constituía una meta inalcanzable en cuestión de días un grupo de importantes científicos exigió una acción inmediata sobre el programa Atlas el 1 de marzo de 1954 los argumentos en contra del Atlas que quedaban desaparecieron con los resultados de la última prueba realizada en el Pacífico Sur los Estados Unidos ya tenían su ingenio termonuclear en miniatura el general Bernard River piloto de bombarderos de la segunda guerra mundial y experto ingeniero fue elegido por Trevor Garner para dirigir el desarrollo del Atlas me dejó asombrado el arma termonuclear de 680 kilos y el rendimiento de megatones que reducía considerablemente el tamaño del ICBM nos enviaron las recomendaciones primera seguir adelante segunda concederle prioridad nacional tercera establecer un acuerdo de gestión único porque según ellos deberíamos tener capacidad operativa en 1960 el general diseñó una nueva propuesta que más o menos consistía en un impresionante número de malabarismo todo desde el sistema de guía y la propulsión a la ojiva y el morro iba a ser desarrollado al mismo tiempo River lo denominó coincidencia al hacerlo todo a la vez hay que planificar el despliegue eso significa que no solo teníamos que hacer el trabajo de prueba sino que también teníamos que poner en marcha un programa de adiestramiento teníamos que establecer el apoyo logístico que necesitaba el sistema y todas aquellas cosas necesarias para conseguir ser operativos también tenían que encajar a la vez que el propio misil sabe que su misión es superar al reloj los rusos ya están construyendo esos cohetes y River no sabe cuánto tiempo le queda así que todo se base en lograrlo lo antes posible Simon Raymo ingeniero y más tarde cofundador de TRW Corporation fue el tercer jugador clave en la carrera del Atlas era el pararrayos de River en el sector de manufacturación creando la base industrial clave para innumerables sistemas y subsistemas Charlie Bossard el ingeniero del proyecto Atlas ni siquiera sabía el peso de la nueva ojiva y para hacer que el fuselaje fuese lo más ligero posible el recubrimiento del Atlas estaba hecho con un acero inoxidable del espesor de una moneda de 10 centavos la estructura de globo que había sido desarrollada para el MX774 requería que el fuselaje estuviese presurizado o se hundiría bajo su propio peso Werner Von Braun puso en duda si era o no factible lo presurizaron y uno de los ayudantes de Von Braun cogió un mazo e intentó abrir un agujero en el vehículo de despegue pero como estaba presurizado cedió un poco y volvió a su sitio con gran fuerza por lo que el ayudante estuvo a punto de golpearse con el mazo el nuevo Atlas medía 23 metros de largo y 3 de diámetro tres motores proporcionaban un total de 163.300 kilos de empuje gracias a una colocación única denominada modulación en paralelo los tres motores del Atlas se encendían en tierra después de dos minutos de vuelo se desprendían dos de los motores el motor que quedaba funcionaba durante dos minutos y medio más proporcionándole el máximo alcance a la ojiva en mayo de 1957 el Atlas número 1 fue transportado desde la fábrica de Converre en San Diego hasta Cabo Cañaveral Florida donde se preparó en su base de lanzamiento el 11 de junio el misil alzó el vuelo menos de un minuto después del despegue uno de los dos booster o motores auxiliares falló lo que provocó unos giros incontrolables el primer Atlas acabó convertido en una enorme bola de fuego el Atlas número 2 sufrió un destino parecido cuatro tres dos uno en el tercer intento realizado en diciembre de 1957 el Atlas surcó los cielos sin un solo problema técnico fue un éxito total pero solo era el primer paso el desarrollo y las pruebas continuaron a toda velocidad con la intención de cumplir la fecha límite impuesta por las fuerzas aéreas que se cumplía a finales de la década el reloj seguía corriendo en septiembre de 1959 en la base de las fuerzas aéreas de Vandenberg California una tripulación de misiles del mando estratégico del aire lanzó un Atlas por primera vez las fuerzas aéreas anunciaron que el ICBM había alcanzado su fase operativa olvidaron decir que el arsenal de ICBM se estaba formado por tan solo un Atlas armado y lleno de combustible aunque pronto estaría acompañado por muchos otros la capacidad y la determinación de Trevor Garner Bernard River y Simon Reimo para crear el ICBM en un tiempo récord se considera uno de los logros más importantes de la tecnología norteamericana durante cinco años el Atlas fue la principal expresión del elemento nuclear disuasorio del país aunque acabaría siendo reemplazado por ICBMs de segunda generación como el Titán y el Múnich Man pero el globo de acero de Charlie Bossard pronto se vio reclutado para realizar otra carrera y otro papel el de protagonista de la carrera espacial durante la década siguiente a la segunda guerra mundial la Unión Soviética desarrolló misiles balísticos en un intento por igualar la enorme ventaja occidental en lo relativo a los bombarderos de largo alcance el peso y medida de la primera generación atómica y termonuclear suponía un factor primordial en el diseño de los misiles soviéticos en esa época las ojivas de hidrógeno soviéticas pesaban hasta 5 toneladas métricas por eso para lanzar una ojiva tan pesada necesitaban un propulsor enorme en realidad se trataba de un gigante el propulsor R7 medía 30 metros de altura y pesaba 272 mil kilos recibía su potencia de 32 motores cohete que se encendían simultáneamente el R7 se hizo famoso por llevar una carga explosiva menos amenazadora pero más significativa el primer objeto hecho por el hombre que orbitaría la tierra hoy se hizo una nueva luna en el cielo una esfera de metal de casi 6 metros de diámetro puesta en órbita por un cohete ruso están ustedes escuchando las señales que transmite ese satélite que gira alrededor de la tierra una de las grandes afañas científicas de nuestra era el Sputnik 1 era inofensivo pero el pitido continuo de sus transmisores hablaba de derrota a millones de americanos el público americano temía que los Estados Unidos fuesen por detrás de la Unión Soviética en cuestiones científicas y en capacidad técnica y teníamos que hacer algo para ponernos al día El programa de satélites americano había comenzado dos años antes con el reto de poner en órbita un dispositivo coincidiendo con el año geofísico internacional El ejército propuso utilizar su cohete Redstone desarrollado por el equipo de Werner von Braun y que ya se encontraba en una fase de pruebas avanzadas El Redstone había sido diseñado para lanzar un arma atómica a una distancia de 320 kilómetros Se trataba de una Super V2 que medía 21 metros de largo pero que estaba construida en aluminio y con depósitos de combustible integrales Tras ciertas modificaciones el Redstone de Von Braun podría poner en órbita una pequeña carga de pago su principal ventaja era que los cohetes que proponía ya estaban hechos por eso dijo lo haré en muy poco tiempo e introdujo la idea de que estábamos compitiendo con los rusos y que teníamos que hacerlo con mucha rapidez para amarga decepción para amarga decepción de Von Braun la propuesta del ejército fue rechazada en favor de un nuevo diseño un derivado de tres etapas del cohete Viking denominado Vanguard Von Braun nos criticó porque proponíamos un cohete sobre el papel y tenía razón no se había construido en ningún Vanguard se basaba en la experiencia que habíamos adquirido con el Viking y el Aerobee pero el diseño era nuevo toda esperanza de vencer a los soviéticos se perdió en octubre de 1957 con el éxito del primer Sputnik los soviéticos habían ganado la carrera espacial un mes después lanzaron el Sputnik 2 que pesaba 453 kilos la presidencia de Eisenhower se vio sumergida en una tormenta de críticas la idea de depender solamente del Vanguard para poner en órbita el primer satélite americano resultaba menos atractiva el ejército recibió instrucciones de preparar su redstone modificado denominado Júpiter C el general John Medaris jefe de la agencia de misiles balísticos del ejército le dio la noticia a Von Braun Mientras la fase de pruebas del Vanguard había sido recortada para cumplir con una fecha de lanzamiento demasiado próxima el 6 de diciembre la respuesta de Norteamérica yo me quedé destrozado fue una de las cosas más terribles que viví en el juego de los cohetes sabíamos que era muy arriesgado sabíamos que teníamos muchas posibilidades de fracasar no lo habíamos puesto a prueba y sin embargo teníamos la esperanza de que saliera bien ahora le tocaba al ejército las esperanzas de toda una nación estaban puestas en el Júpiter C ubicado en Cabo Cañaveral a última hora de la tarde del 30 de enero de 1958 el satélite Explorer 1 desarrollado por el JPL fue colocado sobre el cohete la cuenta atrás llegó a los últimos segundos 9 8 7 6 5 4 3 2 1 orden de lanzamiento inicio a las 10 y 48 minutos de la noche el Júpiter C abandonó con facilidad su rampa de lanzamiento una hora y 53 minutos después de haber despegado la señal del Explorer 1 fue recogida por una estación de seguimiento situada en California el primer satélite artificial norteamericano ya orbitaba la tierra por fin se había igualado el reto del Sputnik tres meses después el vanguard que simbolizaba la humillación nacional lanzó su pequeña esfera a una distancia de 3000 kilómetros en el espacio hoy en día es el objeto más antiguo realizado por el hombre que gira en torno a la tierra y lo seguirá siendo durante los próximos mil años y lo seguirá siendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!